Buenas noches a todos desde aquí, desde Roma, desde el Colegio Internacional San Roberto del Armino, de la Compañía de Jesús. Agradecemos al colegio que nos haya permitido utilizar sus instalaciones y vamos a comenzar enseguida. Estamos esperando a nuestro invitado y esperamos que pronto podamos conectarnos y retransmitir. Aquí tenemos a nuestro invitado de la noche, Javi Montes, jesuita sevillano, que transmite desde Bilbao. Javi, ¿qué tal? ¿Qué hora es ahí en España? Muy buenas noches, Dani. Son las 10. Igual que aquí en Italia. Ya vemos que se va conectando la gente. Vamos a esperar un poquito a que se vayan conectando, pero mientras tanto, cuéntanos. Te lo he dicho, Javi Montes, jesuita, amigo, y cuéntanos un poquito de tu vida, tu itinerario vital, a qué te dedicas y por qué te han invitado a este directo tan exclusivo de Voces SJ. Bueno, pues la publicidad que ponía era un jesuita en una noche. Yo creo que era un poquito en la intención de los compañeros de Voces SJ era presentar el trabajo que hacemos los jesuitas en el sector social, en todo este ámbito más de las ONG, de la intervención con personas vulnerables. Y pues yo creo que esa es un poquito la idea. En Bilbao, concretamente, trabajo en Alboa, aunque es muy participada en la organización de cooperación y desarrollo, y muy inspirado también a Entreventuras, que es otra de los jesuitas también aquí. Y en Bilbao también estoy inspirado en la Fundación Ayacuría, que es una institución del Servicio Jesuita a Migrantes, pues personas migrantes que están por aquí en Bilbao también. Y más o menos así un poquito contarnos a qué se dedica cada una de estas instituciones y cuál es el papel que tú desempeñas en ellas, o lo que tú quieras, para que sepamos un poquito el contexto. Vale, pues tanto a Alboa como a Entreventuras, ONG de Cooperación al Desarrollo. Entonces, una parte de la institución es apoyar a otras obras jesuitas en América Latina, en África, en Asia. Mucho trabajo de acompañar a las organizaciones, de ayudarles a buscar financiación. Estamos muy unidos todos a Fe, Alegría, al Servicio Jesuita a Refugiados. Y después también trabajamos aquí, ¿no? Tenemos pues toda una dimensión de sensibilización, de trabajo con colegios. Bueno, nosotros llamamos pues cultivar una ciudadanía global, ¿no? Una ciudadanía pues de personas que estén implicadas y quieran ver la realidad. Javi, me dicen que se oye mal, dicen por aquí. No sé si es cosa de la conexión, la conexión nuestra está bien. ¿Seguís oyendo? ¿Nos oís mal a los dos o oís mal a uno? Se escucha entrecortado hermanos, dicen por aquí. Bueno, poco podemos hacer. ¿Me puede intentar poner los auriculares? No sé si esto te va a ayudar. Dani, creo que es tu micro. No lo sé. Será cosa de la... Dani, creo que es tu micro. Bueno, pues vamos a intentar poner los auriculares. ¿Se escucha bien? Dicen unos, otros. Aquí falta... ¿Se ha puesto la Javi? Vamos a ver. Un momento que me pongo los cascos. Si podéis usar auriculares. ¿Ahora me oís a mí? Vamos a probar a ver si se nos escucha bien. Ahora, bueno, a ver. ¿Se escucha mejor ahora? Bueno, yo reconozco que es la primera vez que hago esto, entonces no tengo ni idea. No sabía cuál. Ahora parece que sí, dice. Ahora parece que sí, ¿no? Bueno, pues se ha presentado un poco Javi. Ya se escucha bien. Mejor dice Antonio, que es un público exigente. Después de contarnos a qué te dedicas y demás, si nos pudieras contar cuál ha sido tu itinerario en la compañía de Jesús y cuál ha sido tu formación, para saber un poquito, hay mucha gente que le da mucha curiosidad de saber cómo Jesuita termina en una BNG o cuál es nuestra formación. Ajá. Bueno, yo, curiosamente, o sea, yo entré jesuita, muy marcado por mi experiencia en el Colegio de los Jesuitas de Sevilla, pero es verdad que a la vez que yo participaba en los grupos así de fe, de pastoral del colegio, me marcó mucho experiencias de voluntariado que tuve, ¿no? Con otros amigos y compañeros, sobre todo en Proyecto Hombre, pues con personas que estaban en la droga, a mí eso me marcó mucho, ¿no? Yo creo que esa, pues doble dimensión, ¿no? De una vida espiritual, de una relación con Dios y a la vez un servicio pues a gente que ha tenido más mala suerte, que lo está pasando peor, pues eso fue, yo creo que muy determinante, ¿no? En tanto en mi entrada a la compañía como después en mi formación y en mi misión actual, ¿no? El conectar ese trabajo por la justicia con la experiencia de Dios, ¿no? Que uno va teniendo y que va intuyendo por donde le llama a Dios, ¿no? Y así como, bueno, pues mi formación es muy parecida a la de muchos jesuitas, yo hice el noviciado entonces en Zaragoza, aquí al norte de España, luego estuve dos años estudiando filosofía en Salamanca y terminé, yo había empezado la carrera de ingeniería industrial, la terminé dos años que me quedaba en Madrid, en Icaí, y luego estuve en el colegio del puerto de Santa María, pues trabajando en formación profesional allí, y pues bueno, una experiencia también muy bonita, de enseñanza, de voluntariado también con los jóvenes del colegio, los veranos me fui a Marruecos con un grupo de universitarios también, pues a trabajar allí, a conocer aquella realidad, ¿no? Que a mí ya me impactó mucho entonces. Luego estudié teología, tres años en Madrid, que hay casi todos los jesuitas de la provincia de España, pues hacemos el primer ciclo en Madrid. Luego estuve dos años en Boston, haciendo una especialidad en moral social, ¿no? Por esa inquietud de la justicia, de, bueno, pues ver cómo la iglesia, pues desde el evangelio, pues también abordamos esos temas. Y después de la formación más de estudios, estuve dos años en Canarias, trabajando en Radio ECA, una institución educativa muy potente allí en Canarias, y luego estuve dos años en Marruecos, trabajando con migrantes, con los migrantes que quieren, pues pasar aquí a llegar a Europa, y se acumulan en Marruecos porque no pueden pasar, ¿no? Y ya tienen, bueno, pues un proyecto bonito desde la Delegación de Migraciones de la diócesis de Tánger, trabajando con migrantes subsaharianos sobre todo, pues ayuda humanitaria, acompañamiento, psicosocial, sanitario. Fue una experiencia que me marcó mucho, ¿no? En los años en Marruecos. Y después hice un año de formación que hacemos los jesuitas de lo que llamamos la tercera aprobación, que es como un tiempo así más interior, más profundo, muy bonito. Me tocó en Cuba, un contexto, pues que ayuda mucho a eso. Y desde hace un año y pico estoy aquí en Bilbao, ¿no? Con esto que he comentado, pues trabajando en Alboa, con la Fundación Ayacuría y con Entre Culturas en el ámbito del sector social. Un año y pico por aquí, por esta tierra. Bueno, pues como veis, la experiencia de Javi es, aparte, vamos, aparte de que se le ve tan joven, pero ya ha tenido sus pinitos en la compañía, ¿no? Es bastante dilatada, diríamos, ¿no? De mucha experiencia, muchos sitios distintos. Y esto lo digo porque, bueno, él estará hablando y contestando las preguntas, pero si queréis hacerle alguna pregunta o alguna cosa no os ha quedado clara o no sé, queréis que os cuente algo de alguna de sus etapas de formación, lo vais escribiendo en el chat y yo iré anotando y al final pues le voy haciendo las preguntas que vosotros queráis, que esto lo hacemos entre todos, que nosotros estamos aquí hablando, pero que lo bueno de estos directos conectan con el interés de muchos de los que estáis viéndonos desde casa, ¿no? Bueno, yo te quiero hacer una pregunta, Javi, ahora, que es, ¿por qué la Iglesia siempre ha querido estar al lado de los pobres, ¿no? ¿Y por qué y cómo? Bueno, yo creo que eso, pues, la razón, el origen está en el Evangelio. Jesús, pues, era una persona, pues, con una sensibilidad muy especial por quienes sufrieran, por todas las personas que lo pasaban mal. Y en el Evangelio se ve, ¿no? Él es capaz de, pues, de percibir esa necesidad y se acercaba a la gente sin importarle que fueran, pues, romanos, judíos, samaritanos. Y yo creo que su experiencia de sentirse hijo de Dios y de sentir cómo Dios le quería a él, cómo Dios quiere a la humanidad, le hace a él darse, ¿no? Yo creo que desde esa experiencia de Jesús la Iglesia entiende eso, ¿no? Yo no concibo la fe cristiana sin un compromiso por la justicia, sin intentar mejorar la situación de tanta gente que lo pasa mal, ¿no? En tiempos de Jesús era así y lo sigue siendo. Sigue habiendo gente, pues, que por egoísmo, por injusticia, por estructuras que tenemos injustas en nuestro mundo, pues, sufre mucho, ¿no? Y yo creo que la persona que se acerca a Jesús, que tiene una experiencia de Dios, pues, surge, pues, ese deseo de cambiar eso y de acercarse a quien sufre, ¿no? Yo creo que la experiencia de Dios no se puede separar de la experiencia de contacto con las otras personas, ¿no? Y estas realidades, pues, más de pobreza, de injusticia, pues, te tocan, pues, mucho más, ¿no? Y yo creo que ahí es una oportunidad, ¿no? De acercarse a quien lo está pasando mal para encontrarse con Dios, ¿no? Creo que era San Juan Crisóstomo, tú tienes más fresca la teología, pero cuando hablaba del cuerpo de Cristo, hablaba tanto de la Eucaristía como del pobre, ¿no? De la persona, pues, que está excluida, que está abandonada, olvidada de la sociedad, ¿no? Y ahí hay una experiencia, pues, mística, ¿no? Muy bonita y yo creo que eso la Iglesia lo ha tenido desde siempre. No siempre hemos sido fiel a eso y a veces nos hemos olvidado o hay espiritualidades que se olvidan de eso, que se quedan, pues, en algo más interior, más centrado en la persona, pero las espiritualidades de Jesús es de salir hacia afuera, ¿no? El Papa Francisco nos lo está recordando continuamente y nos está siempre poniendo de frente a realidades, pues, de las mujeres que son víctimas de trata, de las personas migrantes que llegan, de quienes, bueno, la gente que está en la cárcel que también sufre. Entonces, yo creo que era una experiencia, digo, el Evangelio no se puede alejar de la evidencia del pobre, ¿no? Y yo creo que en eso, pues, bueno, seguimos, ¿no? Como Iglesia, Cáritas es la que está siempre en primera línea y nosotros, como jesuitas, pues, desde que San Ignacio empezó la compañía, donde él mandaba siempre a los primeros jesuitas a estar en los hospitales, que entonces eran donde vivían la gente más pobre, pues, hemos tenido de distintas maneras y hoy se concreta en este tipo de organizaciones, de ONGs, de entidades sociales, más grandes, más pequeñas, que intentamos, pues, respondernos a estas realidades y, bueno, pues, yo tengo la suerte, yo me considero una fortuna de poder tener esta experiencia. Dice Isa Tellez que les encantaba cuando ibas a Málaga a contar la realidad de Marruecos, ¿no? Que les abriste los ojos a esa realidad. Yo creo que también es un papel bonito, ¿no? De los jesuitas y de las personas de Iglesia que trabajan en una NG, cómo se puede abrir los ojos a realidades diferentes que no conocemos. Y entonces yo ahí te quería preguntar, porque hace tiempo me acuerdo que una persona me decía que, bueno, que si alguien quería hacer el bien o hacer algo por los demás, se apuntaba a una ONG, pero que si quería estar en, digamos, que si quería ayudar, si quería estar con Dios y tal, se iba a la parroquia. Tú unes un poco las dos cosas, ¿no? Eres un jesuita que trabaja siendo una ONG o un sacerdote. Yo te quería preguntar qué es lo que aporta la Iglesia a sus ONGs para que sean distintas. Si una persona decida entrar en una o colaborar con una ONG de la Iglesia y, más concretamente, la compañía, ¿no? ¿Qué es lo que aporta o qué es lo que podemos los jesuitas aportar como ONG? O sea, yo sí lo digo siempre. A mí me molesta o no me gusta cuando se separa como la dimensión más de la fe creyente de la dimensión de la justicia cuando yo creo que no hay oración cristiana que no te lleve al compromiso y no hay compromiso desde una evidencia cristiana que no te acerque de alguna manera también a Dios, ¿no? Yo creo que hay ONGs magníficas de distintas ideologías o creencias. Incluso en nuestras organizaciones hay gente que no es creyente, ¿no? Pero yo creo que tenemos una manera de acercarnos a la realidad. Lo que más conozco, obviamente, es las entidades de la compañía de Jesús, que sí creemos en un modelo que es transformador. Nosotros, cuando nos pensamos, siempre hablamos del ciclo de la misión, ¿no? Y siempre hablamos de acompañar, de servir, de reflexionar, de sensibilizar y de transformar. O sea, nosotros no solamente nos quedamos tranquilos, digamos, dándole, no sé, pues de comer o dándole un techo a quien no lo tiene, sino que además decimos que a esta persona la acompañamos. Y acompañarla supone que te implicas tú personalmente, ¿no? En su proceso de transformación. Y es muy bonito, pero también te complica la vida. O sea, acompañamos, también reflexionamos. Bueno, pues yo creo que ahí la compañía siempre tiene una tradición, pues más de pensar las cosas, intelectual, si queremos decirlo así, decir, bueno, ¿cuáles son las razones por qué está habiendo esta situación de injusticia, ¿no? Con la migración, que me toca muy de cerca. Pues qué está pasando en África para que la gente venga. Que está haciendo Europa con sus leyes para generar comportamientos también racistas, ¿no? Y esa reflexión nos lleva a sensibilizar a la gente. Para nosotros como ONG, ¿no? Como Alboa, como Entre Culturas, nos parece súper importante abrir los ojos, lo que tú decías, a la gente que está aquí. Nosotros creemos mucho en las experiencias de encuentro. Tenemos esos voluntariados, que lo llamamos Volpa, ¿no? Internacional, donde hay gente que va a otro país durante un año, dos años. No porque vayan a arreglar nada allí, sino porque sabemos que eso les va a transformar a ellos como personas y a la gente que está en otros países, ¿no? Sensibilizar y transformar. Al final queremos no solamente solucionar el problema de una persona que llega, que no tiene un bocadillo para comer, sino intentar transformar la realidad para que, bueno, para que el mundo sea más justo, ¿no? Bueno, yo a veces me siento como David contra Goliat, pero ahí estamos, ¿no? Y todo lo que hacemos, nuestros proyectos, ¿no? Por ejemplo, tenemos mucha atención a toda la dimensión educativa, ¿no? El hacer, pues, que haya una educación, pues, de calidad, ¿no? Para todos los niños, niñas, adolescentes. O, por ejemplo, en Alboa, una línea muy bonita que llamamos TLC, tecnología libre de conflicto, ¿no? Nosotros trabajamos con los mineros que en el Congo sacan el coltán, pues, hasta la gente que aquí, que consumimos tecnología, nuestros móviles están hechos con esos minerales, para saber qué pasa desde que sale el mineral hasta que llega, ¿no? Y cómo ahí en medio, pues, se hacen tratos injustos, cómo se explota gente, pues, hacernos conscientes de eso, ¿no? Para poder transformar la realidad, que no es fácil porque eso también nos va a tocar a nuestra manera de consumir, a nuestras maneras de relacionarnos con nuestra vida, la ropa que usamos, la tecnología que usamos, o sea, que nos cuestiona, ¿no? Pero a la vez eso es transformador, ¿no? Y cuando la gente se acerca a las, yo creo, ¿no? A las entidades sociales jesuitas, no es solamente porque quiere hacer algo, sino porque sabe que hay ahí un proceso, hay gente, digo, gente creyente que viene desde su opción de fe, pero hay gente que dice, mira, yo no soy creyente, pero tenéis algo, ya podemos llamar espiritualidad, o podemos llamar de alguna manera que dice, esto a mí me ayuda, ¿no? Y yo creo que esa es nuestra especificidad, no somos las grandes ONG, ni las más grandes, ni las que más dinero recaudamos, pero sí yo creo que estamos aportando algo que es integral a la persona, ¿no? Y ahí nos encontramos. Y después de lo que has dicho, y según has acabado me lo has puesto en bandeja, ¿no? De integrar, había una persona que preguntaba, ¿no? ¿Jesuitas en las fronteras? Y decía, Marruecos, Cuba, Boston, Boston College e Icaí, ¿no? Que parecen como puntos muy distantes y muy distintos entre ellos, ¿no? Y sin embargo yo creo que en tu vida todo ello tiene una unidad como la tiene el que la compañía de Jesús esté trabajando en todo eso. No sé si nos podías contar un poquito cómo tiene su unidad en tu vida y por qué la compañía decide estar en sitios tan diferentes y sobre todo cómo se ayudan unos a otros. Pues, hombre, esas de las cosas más bonitas de nuestra vocación, yo creo, ¿no? Que podemos estar en lugares muy distintos y yo en todos esos lugares que he mencionado antes, que tú acabas de repetir, pues me he sentido profundamente en mi sitio, ¿no? Y es muy distinto estar en Boston, donde yo estudiaba en una universidad jesuita, porque unas bibliotecas espectaculares, la ciudad, digamos, donde más universidades así prestigiosas hay, ¿no? Y como una cuna del conocimiento, ahí te relacionabas con gente, no sé, hay una anécdota así tonta, pero me pidieron pues celebrar misa en una parroquia, yo ingenuo ahí con mi inglés y tal, me vinieron, bueno, al final la típica gente, ah, bienvenido, que sí, no sé cuándo, y me dijeron, pues ahí había dos premios Nobel, ¿no? Yo no sabía cuáles eran y yo ahí estaba feliz, pero también he estado a lo mejor en, no sé, Marruecos, por ejemplo, donde nuestra realidad, o sea, nosotros estábamos, teníamos unas condiciones muy dignas, pero te encontrabas cada día con personas que sufrían mucha violencia, pues de las policías, de los que se aprovechan de ellos, traficantes de personas, sobre todo mujeres, ¿no? Que sufren muchísima violencia, aparte de todo lo que sufren todos los demás, pues mucha violencia sexual y era como un golpeo continuo que realmente tú notas, ¿no? Que te va afectando mucho, pero a la vez te sientes privilegiado por poder acompañar a esas personas, ¿no? Y yo siempre digo, yo nada más que estuve dos años en Marruecos, pero esos dos años me van a acompañar toda la vida, porque fueron de mucha intensidad, pues de ver mucho sufrimiento y al haber, percibir mucha, mucha esperanza, mucha, no sé, yo he aprendido mucho allí, ¿no? Y lo que te decía, o sea, en cualquier lugar, también cuando me dijeron, ¿vienes a Bilbao? Pues Bilbao yo la conocía poco y dije, bueno, no sé qué haré, bueno, ya veré lo que hago allí. Y al poco tiempo, claro, nosotros siempre vamos a casa, tú lo sabes, o sea, tú vas a cualquier ciudad jesuita y desde el minuto uno, pues estás en tu casa y eso es un regalazo, ¿no? En un mundo tan hostil a veces para la gente, donde cuesta tanto encontrarse un hogar, ¿no? Y nosotros, pues, poder llegar y sentirte acogido, acompañado, querido y, bueno, pues... Justamente, ¿no? Estoy en una comunidad aquí, estamos jesuitas, pues unos trabajan en la universidad, otros en la iglesia, yo aquí en lo social, y este curso, pues, hemos empezado, pues, un proyecto de hospitalidad y ahora viven con nosotros dos chicos que están con la Fundación Ayacuría, dos chicos marroquíes que están formando, o sea, ¿no? Que todavía no tienen la documentación, entonces, bueno, tienen que esperar un tiempo y está siendo una preciosidad, ¿no? Para nosotros como jesuitas el compartir con ellos, yo creo que ellos también están a gusto, ¿no? Y mucha gente se sorprende, ¿no? Pero yo me acuerdo muchas veces cuando hablas de temas de migraciones que hay gente así que, pues, más... Bueno, no sé, no voy a decir la palabra, pero que dicen, bueno, que se vayan a su país o mételos en tu casa, bueno, pues, bueno, pues, sí, tenemos dos en casa ya y está siendo muy bueno para nosotros, ¿eh? Eso es transformador, o sea, la comunidad nos ha dado la vuelta para bien y yo creo que para ellos está siendo también una experiencia bonita, ¿no? Y todo eso surge de esa experiencia de contacto y de encuentro, ¿no? En esa línea de lo que dices, ¿no? De, bueno, de tu trabajo con los inmigrantes, de vivir con gente migrante, que es una cosa, pues, que yo creo que es una experiencia muy bonita, pregunta David Zabat, ¿qué es lo que podemos aprender de las personas migrantes? Nosotros que quizá lo hemos tenido más fácil o que vamos a los... no sé, si vamos a otro país, yo estoy viviendo en Italia, pero he venido y yo, por ejemplo, no he tenido ni que hacer ningún trámite ni papeles que hacen otros compañeros nuestros que vienen de otros países. A veces yo no lo he tenido que hacer porque soy europeo, ¿no? Y a veces hablamos o se oye hablar a la gente de una manera muy fuerte y desagradable de las personas migrantes, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que tú crees que podemos aprender de estas personas migrantes? ¿Qué nos pueden enseñar? O sea, yo creo que todo ese rechazo a veces viene mucho del miedo, el miedo a lo desconocido, al otro, y nos montamos como, no sé, como imágenes, como prejuicios y eso es muy humano y nos pasa a todos, ¿no? Yo creo que si conseguimos superar esa barrera, pues al final te encuentras con personas y yo siempre digo a... Por ejemplo, cuando estaba allí en Marruecos, en Nador, si no sé, bueno, si buscan en internet la valla que tiene España con Marruecos, al norte de África, es muy grande. O sea, yo decía, bueno, ¿quién se sal de esta valla? En vez de estar la policía abajo esperando para detenerlos y devolverlos, lo que había que hacer era, no sé, pues ficharlos para el equipo olímpico español, porque son gente que son capaces de soltarse tres vallas, que físicamente es brutal. Pero yo digo, gente, ¿qué aprendemos de ellos? Pues la fuerza, ¿no? Y el deseo de vivir, de vivir dignamente. O sea, gente que se juega la vida, ahora en Canarias, por desgracia, están muriendo muchos, que están intentando venir. Claro, si tú te juegas la vida es porque lo que dejas atrás es peor, es peor. Entonces, por un lado aprendes valentía, por otro lado a mí me transmiten un deseo de vivir, de superarse grande y mucha fe. Yo una cosa que me llamaba la atención, claro, en África, no sé cómo decirte, no existe no creer en Dios, o sea, todo el mundo cree en Dios, es cristiano. Y cuando le dicen, no, en Europa la gente no cree, se le llama mucho la atención, ¿no? Y tienen una fe y una confianza en Dios, que te lo dicen así, ¿no? Si Dios quiere voy a llegar, yo estoy en manos de Dios. Claro, cuando tú estás enfrentándote a un viaje que tiene unas posibilidades grandes de que acabes la muerte, o tienes mucha confianza, mucha fe y estás realmente desesperado, porque en tu lugar de origen no hay alternativa, pues hay gente con mucha fortaleza. Después, pues entre los migrantes hay de todo, igual que entre, no sé, cualquier población. Hay gente pues con más pícara, otra gente más auténtica, pero bueno, yo estoy conociendo a personas. Al final, los migrantes, pues yo te hablo de Mohamed, te hablo de Shakir, te hablo de gente concreta, y algunos después de años mantienen el contacto y con otros, pues, hasta un tiempo juntos y después no, ¿no? Pero sí, yo, ¿qué aprendo? Pues que tengo amigos y amigas que han hecho unos viajes muy difíciles y que a mí me enseñan mucho de superación, de fortaleza, de entrega. Hablas de la superación, de la fortaleza, de la entrega, ¿no? De las ganas de vivir, que yo creo que es uno de los grandes temas ahora en nuestra sociedad europea, es decir, que te encuentras con muchas personas que, bueno, las sensaciones como que flotan por la vida, ¿no? Que hacen esto, pero tampoco están muy convencidos, no acaban de luchar, la vida les come. Entonces, había una persona que preguntaba que cómo trabajas para que todo lo que vives no te frustre o no te haga tirar la toalla. Y yo ahí creo, desde el poco conocimiento que tengo yo, que a veces hay una imagen un poco falseada o azucarada de las personas que trabajan en el sector social o en otras organizaciones, ¿no?, tipo ONG, que lo presentan como diciendo, no, es que esto es una maravilla porque todo es gratificante, todo es una maravilla, todos se superan, todos se salvan. Y yo creo que la realidad es otra, ¿no? Es una realidad difícil en la que obtienes dentro una fuerza o algo que te mueve, que ya sea el amor por las personas, ya sea la fe, o todo se cae muy fácilmente, ¿no? Entonces yo creo que esa pregunta también es interesante. ¿Qué es lo que trabajas para que lo que vives no te frustre? Porque supongo que vives también cosas muy duras, o sea, toca enfrentarte a situaciones muy, muy duras. Sí, o sea, eso de que todo sale bien y todo es fácil, o sea, no es la realidad, por desgracia. Quizás, ahora en Bilbao me toca mucho más trabajo de gestión, de acompañar equipos, o sea, estoy como en una segunda línea, por así decirlo. Entonces, bueno, pues es menos, o sea, me encuentro con menos situaciones duras, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando estaba en Nador, en Marruecos, allí cada semana veíamos o un naufragio o personas con historias de mucha violencia o enfermedades que, bueno, pues que tienen pocas posibilidades de ser curadas en Marruecos, en gente que muy difícilmente va a poder llegar a Europa. Entonces era como el dolor constante, ¿no? Casos que si no llegaran aquí, pues nos desbordarían mucho. Allí era muy, entonces, era muy frustrado, o sea, la frustración era grande, porque ves que te llega mucha necesidad y no puedes responder, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vives o cómo te trabajas? Pues una cosa que teníamos que cuidar mucho era el equipo, ¿no? Al final éramos gente, éramos un equipo muy diverso, con gente de distintos países, de distintas religiones, musulmanes, un buen grupo. Pues cuidarnos, acompañarnos, o sea, tener tiempo, espacios de compartir, ¿no? De expresar esa frustración. Y después una cosa que nos ayudaba mucho era celebrar las victorias, ¿no? Cuando, por ejemplo, conseguíamos un visado para alguien o algún chico que habíamos conocido mucho nos contaba, nos decía que había hecho bosa, ¿no? Que es cuando llegan a Europa, pues eso lo celebrábamos, ¿no? Porque lamentábamos tantas cosas que las que se podían celebrar había que celebrarlas, ¿no? Pero claro, ahí la clave también está, pues, cuidado por dentro. O sea, yo, o sea, rezaba mucho en Marruecos, ¿no? Parece que estabas haciendo muchas cosas, pero tenías que cuidar mucho, pues, esos momentos más de silencio, de nutrirte un poco, ¿no? De la experiencia de Dios, pues, que a pesar de que hay muerte, pues, confiamos en la esperanza de que la muerte no se acaba, ¿no? Hay que cuidarse mucho y a veces también teníamos que desconectar o salir, pero era duro, era duro porque te enfrentabas a muchas dosis de sufrimiento, ¿no? Y en el ámbito social, hombre, pues, te llegan muchos más problemas de las soluciones que tú puedes dar. Entonces eso, pero lo que yo digo no es que nosotros te damos solución, lo que hacemos es acompañar a la persona y acompañarla también en el momento duro, en el momento difícil, cuando se hace muy largo y ahí estamos, ¿no? Y yo creo que eso la gente lo valora cuando hay algún chaval, pues, que después de tres años, se saca los papeles, nos celebramos juntos porque ha sido algo, pues, soñado y esperado, ¿no? Y durante esos tres años hay muchos momentos de frustración, de lágrimas, de que no salen las cosas, de miedo. Y es duro, pero es bonito y tiene sentido. Habías hablado de la fe, de la oración. Tú eres cura, vamos, lo sabemos todos. Me acuerdo del día que te ordenaste, que estaba yo haciendo el camino de Santiago y que no pude estar con un grupo de chavales, desde que estás ordenado sacerdote, ¿no? Y siendo sacerdote, trabajando en una ONG, ¿cómo vives tu sacerdocio como jesuita trabajando en una ONG? Porque a veces pensamos que el sacerdocio es más lo ministerial, asociado a una iglesia, a un templo o a una parroquia de un grupo de personas, pero ¿cómo lo vives tú siendo sacerdote, trabajando ahí con los más pobres? Pues, o sea, primero yo también me gusta, ¿no? O sea, el ser cura también en lo ministerial. O sea, yo los domingos, pues, tengo misado en el colegio aquí en los jesuitas o en la iglesia entre semana también. Pero para mí ser cura no es solamente eso. Entonces hay una dimensión de acompañar a la comunidad. Y ahí, claro, yo por ejemplo la gente me preguntaba en Marruecos. En Marruecos era la parroquia, éramos tres jesuitas, los tres curas, y ya nos había 20 católicos en toda la parroquia que era más grande que en la provincia de Sevilla. Y yo me sentía muy cura, porque al final estás acompañando a una comunidad donde hay también muchos musulmanes, muy creyentes, por cierto, y donde al final, pues como cura, pues que estamos llamados a acompañar a la gente en su búsqueda de Dios, ¿no? Y de Dios, que a veces no lo llaman Dios. Entonces aquí en Alboa, en Entre Culturas, en las organizaciones donde estoy, es estar un poco acompañando, disponible, aprendiendo también mucho de la gente. Y en el fondo, para mí, ser cura es darte, ¿no? Como Jesús se entregó hasta lo más grande, pues nosotros con nuestras limitaciones también, ¿no? Entonces para mí es un sacerdocio muy pleno de sentido, ¿no? Y quizás los jesuitas no siempre o casi nunca estamos como el cura de parroquia dedicado a lo puro ministerial, sino que en ese sentido somos más itinerantes. Pero bueno, a mí me gusta siempre mucho acompañar personas espiritualmente, dar ejercicios en la vida diaria, o sea, cuidar esa dimensión también, y la gente busca, ¿eh? Y en ámbito, claro, bueno, antes de lo de las fronteras, ¿no? Nos toca mucho siempre dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en las entidades sociales pues nos relacionamos con muchas entidades que no son de iglesia. Y es bonito, yo creo, también establecer diálogos. Hay como vocabulario común donde te encuentras con gente. Pero bueno, también desde nuestra, nos ocultamos obviamente nuestra fe, pero también yo confío, o sea, estoy convencido, ¿no? De que tenemos mucho que caminar con otras personas y con otras organizaciones que no se consideran cristianas, ¿no? Y hay mucho que nos une, ¿no? En el trabajo por la justicia. Sí, mi experiencia es que, vamos, con la acompañada de las personas, es que les hablamos mucho de su unión con Dios, de llevarles hacia Dios, y que les hablamos mucho de la importancia de la oración. Y la mayoría de las personas hoy, pues, no acaban de saber cómo orar, o dicen, sí, es muy importante, pero no tengo las pautas, no sé cómo la gente reza. O sea, entonces se me ocurre, si nos podrías contar cómo rezas tú y qué papel juegan los pobres o las personas más desfavorecidas con las que trabajas en tu oración. O sea, yo rezo mucho con el Evangelio, ¿no? Sobre todo con el Evangelio cada día. Y es como mi punto de salida, ¿no? Muchos días, y después se va llenando de caras, de personas, de situaciones, de distracciones, evidentemente. Entonces, claro, con las personas con las que comparto vida, con las que camino, pues salen. Y hay gente que me cae mejor, hay gente que me cae peor, y a todas las intento como mirar desde esa mirada que tenía Jesús. También hay días que mi oración es más de silencio, más de estar, bueno, pues como que las palabras también se caen. Hay días que me gusta rezar caminando, mirando a la gente. Yo creo que también, yo, pero yo creo que cualquier persona, pues según el momento en que estamos nos ayuda a un tipo de oración o a otro tipo de oración. Y lo que está claro es que al final tu oración y tu vida están muy relacionadas, ¿no? Entonces cuando estamos más centrados o estamos trabajando con gente concreta, pues me imagino que yo cuando estaba en el colegio, pues me salían los alumnos, las alumnas, los padres, madres, compañeros, profesoras. Y desde ahí, ¿no? No sé, se va como conectando, ¿no? Igual que después estás en clase o yo estoy hablando con algún chaval y me sale Dios, ¿no? Me vienen como menciones de, o sea, como referencias o recuerdos de Jesús y ahí me digo, te consideras como conectado, ¿no? Con esa realidad. Y yo creo que también, cuando decías tú, ¿cómo se reza? Pues hay que pedir ayuda. A mí me enseñaron a rezar. O sea, yo tuve y sigo teniendo un acompañante espiritual con quien contrasto, con quien le cuento mis dificultades, ¿no? Eso es un camino que necesitamos siempre ayuda, ¿no? De personas que también nos acompañen y nos indiquen. Pregunta Antonio Borquez desde Sevilla si es más fácil transmitir todo eso que has vivido, ¿no? A la gente de cerca o a desconocidos. Bueno, Antonio Borquez de Sevilla, ¿no? Desde Sevilla porque está en Lobaina. Antonio Borquez es un poco el promotor y el inventor de toda esta iniciativa para los que no lo conozcan. Pero, bueno, la pregunta es esta, ¿no? Si es más fácil transmitir todo esto a las personas de cerca o a desconocidos. Pues según, yo creo que a gente desconocida pues puedes dar como, o sea, imagino, desconocida pues aquí, ¿no? Que nos está escuchando gente que a lo mejor no conocemos en una celebración que viene gente a la iglesia. Pues ahí puedes dar como orientaciones más generales. Pero con la gente de cerca yo creo que somos como más auténticos y podemos, no sé, es verdad que a lo mejor te da como más cosas o te cuesta más, ¿no? El hablar de decir, no sé, con tus compañeros de trabajo, hablar de Dios puede costar. Pero si lo consigues es muy potente porque hay gente que te conoce y sabe cómo actúas y cómo vives. Entonces, más que contarlo con la palabra, no sé si a veces también lo tenemos que contar mucho más con la vida, con lo que hacemos, ¿no? Yo creo profundamente eso, ¿no? A mí los jesuitas que más me han inspirado no fue por lo que dijeron sino por cómo vivían y cómo se entregaban, ¿no? Bueno, muchas gracias, Javi. Yo creo que ya se va agotando el tiempo. Tenemos alguna otra pregunta, pero creo que el tiempo se va agotando. Te voy a hacer la última y ya con esto cortamos porque hay quien pregunta que cómo puede un laico vivir el reto de la experiencia ignaciana, ¿no? Y yo creo que es un tema sobre el que tú has tratado y que puede ser también interesante para terminar. Pues yo creo que en casi todo igual que un jesuita. O sea, ahí San Ignacio tuvo esa... Bueno, su manera de llegar a Dios, de acercarse a Él, no hace diferencias, ¿no? Quizás los jesuitas, porque tenemos una formación más intensa, pues en ese sentido tenemos la suerte de tener más medios para vivirlo. Pero al final la espiritualidad ignaciana tiene mucho que ver con encontrar a Dios en la vida, ¿no? Y en la vida es, pues... Yo en mi trabajo, las ONG en las que colaboro, pero el padre es familia o la profesora con su clase, ¿no? Entonces ahí yo creo que el laico también tiene muchas ocasiones, ¿no? Como muchas maneras. No sé, yo siempre digo que una clave muy grande de las pivinas ignaciana es el examen del día, el mirar lo que ha pasado y ver dónde se ha podido colar Dios ese día. Y yo creo que ahí no hay diferencia entre laico, cura, religiosa o jesuita, ¿no? Entonces, bueno, pues... Desde ahí tenemos una espiritualidad universal. Yo diría que hasta para incluso gente no cristiana... Yo me acuerdo en Boston que había mucha diversidad. Había una chica que ya era hindú. Dice, yo soy una hindú ignaciana, ¿no? Y porque vivía muchas de las cosas de los valores de la espiritualidad ignaciana, ¿no? Y en ese sentido es muy universal. Y curiosamente han pasado siglos y sigue ayudando a la gente. Sigue siendo muy... Muy significativa, ¿no? Para mucha gente. Entonces hay laicos o laicas que digan oye, ¿cómo puedo hacer esto? Pues preguntar, buscar a alguien que os acompañe, algún grupo ignaciano, ¿no? Donde... Bueno, aquí estoy viendo a gente que te pone ahí saludar, saludar. Son toda gente que he ido conociendo alguna pues de la iglesia de mi colegio de Porto Aceli, pues gente de México. Y son gente que está vinculada, ¿no? Entonces desde ahí, bueno, yo creo que muchos ya tienen como ese contacto para iniciarse, ¿no? Y meterse en el mundo de los ejercicios. Y bueno, siempre eso, ¿no? Con un compromiso. Yo animo mucho a la gente a complicarse en ese sentido. Buscar un lugar donde dar tiempo, donde hacer voluntariado, donde implicaros en procesos de transformación. Cada uno desde su formación, desde su experiencia. El hacerse, voy a hacer también la cuña publicitaria, pero vincularse a alguna organización, ¿no? De iglesia o no de iglesia, ¿no? Pero el ser socios, socios de una o de varias ONGs, ¿no? Porque hay causas que nos mueven. Y desde ahí, pues también colaborar en esa transformación, ¿no? Y intentar que haya más justicia en nuestro mundo. Bueno, pues estás viendo el chaparrón de aplausos y de saludos que te están dando, ¿no? Porque yo creo que has tocado el corazón de muchas personas y nos has enseñado, nos has ayudado a conectar con algo que sabemos, pero que a veces cuesta vivirlo y que lo menos palabra es que es la palabra prójima. Entonces, yo desde el equipo de Voces SJ te agradezco este testimonio que nos has dado. También la gente te lo está agradeciendo. Y con todo esto, pues nos despedimos desde Roma y desde Bilbao, de todos vosotros que estáis en vuestras casas. Y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Dani, por la invitación. Y nada, ya me he estrenado en mis directos de Instagram. Cuidado, que ahora te van metiendo y cuando te quedas la cuenta te llega un mail de que tienes cuatro directos. La semana pasada ya vi el de Óscar y Antonio y seguiré el que ha habido por aquí. Muchas gracias. Seguiremos. Muy bien, buenas noches a todos y nos vemos. Muy buenas noches.